¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefery Juegos El día de hoy tenemos un gameplay muy especial para mí porque me gusta mucho, mucho esta franquicia Es Kingdom Hearts 3 Perdón por traerlo tarde, pero es que a mí también me lo dieron tarde O sea, hagan cuenta que yo pedí el juego por Game Planet Ellos lo mandan por FedEx, pero no sé por qué tomaron una dirección errónea Tomaron la dirección que es la de mi casa, en vez de mandarlo a donde está aquí el set Y en mi casa casi nunca hay nadie Y como era de esperarse, pues ese día no había nadie en la vida Entonces, desafortunadamente no lo pude recibir el primer día Y me lo dieron hasta ayer, en la noche Que yo estaba aquí haciendo cosas y no lo pude recibir Yo lo recibí a mi mamá y pues ya lo tengo que grabar hoy, jueves Entonces, pues vamos, yo creo que este video va a estar saliendo el Sabadrink Pero pues ahí para que se entretengan un rato El Kingdom Hearts 3 me vino con unas postales de Disney Bueno, o sea, de Kingdom Hearts La primera es una mierda, la primera es una mierda porque es de Frozen La segunda, si está chida, es de Piratas del Caribe Y la tercera es la más verga porque es la de Toy Story Toy Story es la verga Y me vino con una pluma, una pluma de Funko, de un Heartless Te podía venir este, Sora, Sora como en el juguete Digo, de los de Monsters Inc Y Mickey Me hubiera imputado si me salía Mickey Así que, pues este no está tan mal Ay, güey, la magia La magia de Disney La magia bonita de Disney My friends are my power All for one, one for all Es una referencia directa a My Hero Academia Hablando de eso, ayer estaba viendo unos Funkos que salieron exclusivos de una convención En Estados Unidos Y uno era Sasuke que está de huevos Así con el Chidori, la marca de maldición Y otro era Todoroki Que es el mismo modelo normal Porque era que brilla en la oscuridad Y brilla del lado del fuego, brilla rojo y del otro brilla azul Está muy chido Pero, pues, a ver que cargue Que cargue peor juego del mundo Porque no carga rápido ya A la verga Listo Todo ese tipo de arte, la neta, a mí siempre me ha gustado mucho Siento que se ve muy cabrón O sea, vean esa madre, está de huevos Y... La animación está de huevos también O sea, parece película de Disney Vaya, parece película muy, muy de las buenas de Disney Con muy buenos gráficos, la verdad La verdad, la verdad, la verdad Esa frase me mamó, ese trailer está de huevos No sé si sea el mismo que el trailer trailer No sé si sea el mismo que el trailer trailer No sé si sea el mismo que el trailer trailer Gracias. 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 Que buen intro Ya con eso tengo Ya con eso valió los mil varos que cortaba el juego Ya Ya Listo wey Nos vemos en el siguiente video Ahora se va Ya por fin Que deseas Vamos a ver que deseamos Attack No no es cierto Wisdom No Esto es magia Esto que es Vitality This is what you started No Vamos a ver que es este Balance Balance Un cuerpo y mente de igual mérito Eso es lo que tu deseas Si Ay no mames Ese wey yo creo que es la muerte Cabrón Es la muerte misma Ese cabrón Esa es su morrita del Zora Su amiga morrita Es un perro Que invocas ahorita Lo vamos a invocar al perro Que poder Que poder Buscas The guardian The guardian Perdón Poder de guardián Amabilidad Y ayuda a tus amigos Este es el poder que buscas No Poder del guerrero Coraje invencible Es el poder que buscas Nel Poder del místico Fuerza interna Es el poder que buscas No Quiero el poder De Ayudarle a mis amigos Si Quiero el poder de ayudar A mis amistades Si Ese es quien yo soy Soy un chavo Que Tiene balance en su vida Y le ayuda a sus cuates Y odia a todos los demás A la verga No importa quienes sean Miren ya por ser buen pedo Me van a ahogar Cabrón Que verga Ya no me ahogaron O si O me ahogaron Más duro Todo depende de mí Si corro lo suficientemente rápido No sé por qué Me ama también Me mama el agua Cabrón Y me mama cuando la gente Camina en el agua Y cuando están adentro Y así No sé O sea bueno Obviamente en el anime O así No es que la gente Camine en el agua Diario ¿No? O sea por ejemplo Ese tipo de escenas Me Turbo Maman O sea si Si nada más veo eso Ya es Ya estoy prendido Atacar Presiona X Para atacar Presiona de varias veces Con cuadrado Vas a bloquear Y para esquivar Pues en cuadrado Y te mueves Para el ladito Como no me llegaba Ya había leído Que Que el sistema De bloqueo De los enemigos Está un poco Raro O sea que está Un poco anticuado Para la vida En general Ah este wey Como me caga Cabrón Salen Salen Cada puto Juego Siempre sale Del tutorial Y no está Tan tutorial El wey O sea si está Marranito Ven 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 Como cae Toda esa mierda Uy cabrón Puta madre No vi que iba A pegar Es mejor matar A estos culeros Rápido Porque Si no de la nada Ya te brincan Y Tus pelas Ok Ahora si vamos A darnos A ese imbécil Venga ya salta Un chingo Este wey Cabrón Antes no saltaba Tanto Uy Ay cabrón Ok Podemos esquivar En el aire También Que nos va a hacer Ese maldito A dar mano Ah wey Pensé que me tenía Que cubrir Y con eso ya Pero ya vi Digo Tenía que saltar Y ya Pero ya vi Que me tengo Que cubrir Ok Vamos por su otra mano Ay marrano Marrano Maldito Ya casi lo logramos Listo 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 Ahí está Ok Me gusta mucho Este juego Está muy bonito Ok Para que entiendan Esto les voy a decir Más o menos En el juego pasado Sora y Riku Fueron a A despertar un poder A través de una prueba Entonces Cada quien tomó Caminos diferentes La prueba de cada quien Era diferente Riku pasó su prueba Sin pedos Acabó Y obtuvo el poder En cambio Sora Han de cuenta Que Sora No pudo Perdió Porque sucumbió Ante la oscuridad Y Perdió sus poderes Todos los que tenía Los perdió la verga Entonces Esa es su Cosa O sea Su excusa Para que no tengamos Poderes Ahorita Entonces Este Casi El wey malo Céhanor De pelo blanco Casi te hace Su recipiente Para tener Como otro cuerpo Por así decirlo Para Argentina Y Este Riku llega a salvarte Y te salva Y ya acaba ese pedo Se acaba ese juego Y ya empieza este Entonces por eso Ahorita Ahorita Están echando El regañado Ok Ahorita le dijo Que tenía que ir Con un wey Que perdió su poder Un día Y que lo van a recuperar Un chipato Donald Está Está muy cagado Este pedo Porque Lo que decía Juan Carlos Hace rato Es que Yo creo que Walt Disney O sea El wey El vato O sea El señor Walt Disney Nunca se imaginó Un crossover De esta manera O sea Que iba a estar Un cabrón Así de anime Con Donald Y Goofy Y luego Mickey Y todos esos wey O sea No creo No creo Que haya imaginado Video Pobre Goofy Pobre Goofy Siempre lo tiran De idiota Ya agarró El pedo El Sora Wey Por fin Ya vieron Con quien Vamos Vamos Con el más Mamado De mamados El Hércules Kingdom Hearts 2.9 Que verga Yo pagué Por el Kingdom Hearts 3 No por el 2.9 Hijo de su puta madre Vamos a ir aquí Con Don Hércules El más verga Del mundo Ok El Sora Ya anda Jarioso De saber Cómo va a recuperar Su poder Así que vamos Pinche pato Donald Ese wey Nunca lo va a superar Cabrón Que esté ahí En el pinche juego Es demasiado raro Órale Luego Luego Llegando Nos sale Puro Pendejo Cabrón A ver Quiero ver La magia De Water Ok Nuestras magias Ahorita están Un poco chafas Ok Estuvo bien Nos empezamos A rifar Está cagado Eso wey No sabía Que podíamos Hacer eso En este Que bonito Que bonito Que podíamos Hacer esas cosas Suay Hey Hercules ¿Dónde estás? A ver Yo iba a decir Aja wey Ahorita te contesta Pero Ah bueno Creo que no le voy a contestar Creo que nada más Es Una animación Bueno Esto de huevos Esto porque Si es como Ver una película Chingona De Disney Jugar Jugar La película Pues vas a ver Como si se van a sacar Unos titanes Del ano Y vas a ver Como si te va a parte La madre Sola Así que Bájale a tus huevos Pues les echaron Un equipo rocket A estos weyes A la verga A la verga Pero yo come eso Está hecho Está hecho un despite Eso wey Que pedo Y Donald Va a caer Como pendejo Como siempre Si wey Que neta No lo voy a superar En todo el juego Porque no está hablando El David El David Bisbal wey Ahora que Está mamado Pero no mames El otro wey Si está mamado Está mamadísimo Herc I came here So I could ask You something Ask me Yeah Do you remember The last time We were together You were feeling Down and out How did you get Your strength back When you jumped in And saved Meg Hmm That's tough All I know Is that She was in trouble Suddenly I wanted to save With all my heart But It's not like I could tell you How Oh man What's wrong All my strength Has gone from me too That's why I need you Because I was hoping You might have a Solucion or something I'm sorry Sora A verga Heartless En forma De pinches Meteoros Se los va a dar Así a puño Cabrón Vamos a ver esto Ok 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 La verga Que pedo Está muy difícil Esto wey Ok Creo que La magia De fuego No le hace Ni verga Lo que va Echando El gira Gira Eso porque Hay Un Como gag Un chiste De De El juego Que Cada que tienen La oportunidad Del juego Dicen Sora Donald Y Goofy Y si es cierto Ya cuantas veces Lo dijeron Como 4 o 5 Lo que vamos Aperta poquito Pegaso Tienes que mantenerla segura Pega so ¿Quién啊? Hey Dove una voice ¿De qué manera? ¡De esa manera! ¡Holme! ¡Oh, no! ¡Hay una pequeña chica en el fuego! ¡Vamos! ¡Puede! ¡La corrupción es demasiado lento! Entonces, ¿qué es la otra opción? ¡Hm! ¡Vamos con eso! ¿Es una chica? ¡Espero de eso! ¿Como esto? ¡Eso es bueno! ¡Ahora, espérate! ¡A la verga, güey! ¡Mmm! ¡No creo que esto es una buena idea! ¡La verga, cabrón! ¡Los va a aventar con toda la puta estatua, güey! ¡Va a matar a la niña, la verga! ¡No, no, no, no! ¡Los aventó con toda la puta estatua, güey! Gracias por salvarme. ¡Sí, no hay problema! ¡Malificent! ¡Pete! ¿Estás la razón por la que los Hurtless están aquí? ¡Certainmente no! ¡Oh! ¡Muchemos que encontrar esa caja blanca! ¡Síntate, chaval! El muñeco de Hércules ¡Ah, hijo de tu puta madre, güey! Bájale a tus huevos, cabrón Estaba equivocando de puta magia Me vale verga tus ataques, cabrón Me vale en verga Sí, está hecho un desmadre ahí, güey, la neta Bien miedoso el Goofy, cabrón Está de huevos la barrita esa de comandos Está de huevos, me mamón el diseñito ese Ok Tan, tan, tan Tan, tan, tan La verdad ya nos metimos chueco, cabrón No, 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 no ¿Qué pasó? Vamos a llegar a quemándonos la colita Una morrista La verdad, ¿cómo te subiste tú ahí, cabrón? La verdad, güey Sí, pero no mames Pinche Hércules está todo mamado así O sea, vende el Hércules La neta, sí vende, güey Estos pobres muertos, pues no tanto, güey No están tan mamados Ya, ese, esos güeyes ya no son nada para nosotros Pendeja esa Pues sí, güey, la neta La única manera Talón de Aquiles, perro También podemos echar el Ezio Y caminar por las paredes De lado A la verga Tenemos que darnoslo así de lado, cabrón No Pues esa madre sin querer Ya se murieron Los nacocesos Me gusta hacer eso Ay, que la verga Voy a quitar ese shortcut Ya me desperdicié dos pociones, cabrón Pobrecito este güey No supo ni qué pedo, cabrón Dame una poción Una poción Para que la desperdicie, cabrón Recuerden Recuerden, niños Siempre rompan todo a la verga Todo lo que se pueda romper Y así Háganlo Hola, verga No sé cómo hice eso Solo me quemé tantito ahí La nalga Esos pendejos ¿Por qué no se van corriendo Y ya Y ya Y que este güey lo aviente Esa madre Vale, verga Vale, verga Ustedes los cocinan Necesitamos salvar a estas personas Hurt ¿Puedes mantener el edificio? No hay problema Donald Goofy Tenemos que hacer esto Ya vieron lo que les digo De lo que dicen A cada rato Que verga Listo Ahí está Estaba muy bonita esa La verga Güey O sea, no me ayudaron De nada Esos güeyes O sea, matando a los heartless Y ya, güey Pero ahorita Cuando dijo Que les ayudara a salir Ahora dijo ¡Órale, cabrón! ¡Órale, salte! Y ya, güey ¿Por qué no se salieron Desde antes Esos pendejos Esos, cabrón? No, hombre Pinche Goofy Los No mames Ahí se rifó, eh, güey Se rifó ese, güey Se murió, Hercules Se murió Puta madre Se murió El pendejo, güey ¿No se murió? La verga Sí, güey Wow, muy bonita Oh, Marx No organización Tú eres Zigbar El Soraya está pensando En irse al lado Del chamuco O sea, ya tenemos A Hércules En la party Para que haga paro ¡Huevos! ¿Qué es esa mierda, cabrón? Ok Ahí no me acerqué Bien Ah, ¿verdad, pendejo? Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta Madrísima, güey Uy, cabrón No me equipé Ninguna poción Porque me chingué Las que tenía Lo imbécil Gracias por curarme No sé quién haya sido Uy, cabrón Ya no le pudimos dar El atraction, cabrón Los titanes Del pacífico Vamos a seguirle dando Vamos a un lado desconocido Me puse mis lentes Porque ya me dolían los ojos Ustedes llegan a una edad En la que Ya no es suficiente Tener ojos Para ver bien Y estar sano No vas a necesitar Putos lentes O mamadas Porque ya estás Ya estás viejo Y paro a Hades Puse que ya había matado a todos Pero falta este Madrísima A la verga, cabrón Sacamos un De verdad Sacamos un barquito Cabrón Puto río Cara de verga Wow Wow Se murió Ok, por ahí no se puede ir Vámonos por acá Que hay unos pendejos Toma, toma, toma Toma Esto no hay nadie Que caca Mickey, Mickey, Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey, Mickey, Mickey Quiero ver para donde es Para no ir por allá Y explorar lo que falta Ok, yo creo que por aquí Si es Maldito perro ese Se movió Pinché Hércules Siempre me espanta Su pinche piedra Esa que avienta Ay, cobrón Ese güey Le tronaron Todos los cohetes Cabrón Ahí hay un Mickey Qué bonito Así que primero Vamos a ir aquí A ver qué hay Porque seguro Hay algo bueno Rápido Vamos Córrele, córrele Zora, córrele, córrele Me estoy muriendo Por alguna razón La briga de Hércules ¿De dónde salió, cabrón? You called for A la verga Son un chingo No, no, no Qué pendejo Ajá Más teacups Tú telaraña Me la paso Por lo huevo ¿Qué telaraña? Te la chupo Ah, putazo Tú telarañísima Me la paso Por lo huevísimo Ok También podemos usar así El medio ambiente Vamos a usar esta también Sí Me lleva a la verga Con lo de caerte, güey La verga Los mega matamos, cabrón Con allí vamos Con allí Debes vencer a tus adversarios Con allí Con allí Con allí Vamos a poner las nuevas Las sillas locas Está muy cagado esto, güey La verga Pinches Beyblades Ahí, cabrón Están buenas las rolas La neta, eh Ahí está Zeus Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Esto es para subir Más rápido ¿Qué pedo? Vamos a checar No, era por ahí No, era por ahí, güey Chicos, esto se va a peor a la hora Espero que estoy mal Pero mi familia puede necesitar ¿Qué? Su padre es un diablo Pero no, eso significa que Herc es un diablo también? Creo que lo hace No wonder que es tan fuerte No wonder Entonces, él va a estar bien ¿No? No Organización 13 está aquí Él va a necesitar nuestra ayuda Buena punto Tenemos que ir Porque él nunca se quita Hmm Eso es difícil Allí sé es que Ella estaba en problemas De repente Quiero que la salvara Con todo mi corazón Nos peleamos con todo nuestro corazón Vamos A huevo Ya Se decidió Vamos a pelear más fuerte ahora, güey ¡Huevos! ¡Huevos! Vamos a romper estas cosas Antes de subirnos Ok, ahora si ya Vamos Uy, cabrón A la verga, wey Ok, bajar ya no es una opción Vamos a subir por acá Aquí no hay nada que agarrar Si, si había Vamos a pasar por acá Esta madre, la cagué porque no salte La super cagué porque no salte Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá No, que pedo Nos caímos Según yo Fueron todos esos weyes Ahora si nos vamos a ver con el mero mero candilero O al menos eso yo espero Chinguele, wey Chingue su madre Defeat the titan Hijo de tu gran... No, pendejo yo No, no mames, ahí que tenía que hacer La verga, solo le vemos los huevos No, pendejo No mames Qué pedo, güey, está dificilísimo esta madre Ok, lo logramos tumbar No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta Vamos a darnos este pendejo No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta No creo que ya se haya muerto la neta Lo matamos Lo matamos al naco ese Lo matamos con una llave, güey Sí, eso es una llave No se han muerto la neta No se han muerto la neta No se han muerto la neta Ok, ¿qué es el siguiente? Solo quiero ver si es un boss Y si no, ya me regreso Ay, nos abrieron la puerta del Olimpo Qué bonito La música del juego me mama Me mama demasiado ¿Olimpo? Por supuesto Es increíble Oh, wow Tu, tu, tu No Estas maricas, güey Qué pedo, güey Qué tengo que hacer, cabrón La verga de esos güey Es no sé qué pedo, güey De la nada, me empezaron a bajar un chingo de vida, cabrón El realm of the cats El realm of the cats Pues bueno, cabrón de enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó, dejen su like Compartan el video Comenten Suscribanse al Instagram Y todo esto Este fue el primer mundo Si quieren que suba a todos Díganme para que se los suba Y aquí juego con ustedes Muchas gracias por ver el video Los amo Los quiero Bye Chau Chau